de la Fundación Eibon. Por eso me acompaña Carolina Anao, directora de la Fundación Eibon. Carolina, qué rico tenerte acá. Paola, feliz, feliz de estar acá. Gracias por la invitación y poder contarles el programa que estamos desarrollando desde la Fundación Eibon con estos aliados que mencionas. ¿Cómo es ese programa por mí, por ti, por los dos? Porque realmente apuntarle algo que es educativo, pedagógico, lúdico. Así es. Es un programa que desarrollamos con la Fundación Natalia Ponce de León y con la Universidad del Bosque en Bogotá. Ya llevamos dos años trabajando en torno al programa y decíamos qué hacer para poder hacerle entender no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque definitivamente, como lo mencionaba ahora la secretaria, este es un asunto, la violencia contra las mujeres es un asunto que nos compete a todos. Y decíamos cómo poder hablarle a hombres y a mujeres sobre la importancia de prevenir esa violencia, pues, contra las mujeres, pero además esa violencia en general que nos ataca día a día en la sociedad. Y descubrimos que definitivamente debemos comenzar por la casa y debemos comenzar por los jóvenes. Si bien hay muchos programas y hay mucha información dirigida a toda la comunidad, pues, quisimos llevarlo a la escuela, a ese lugar mágico donde definitivamente se transforman vidas, que es una labor que se desarrolla desde el hogar, desde el hogar, desde la educación, este tema de la educación. Es importante que la familia, o estamos convencidos que definitivamente desde la familia es de donde se forma la cultura, se forman los valores, pero la escuela forma un papel, juega un papel muy importante en este rol, así es que decidimos en alianza con las secretarías de las mujeres, con las secretarías de educación de las principales ciudades del país, estuvimos en, estamos en Medellín, en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, llevando el programa con estos aliados, y es una herramienta lúdico-pedagógica con la que llegamos a jóvenes entre los 14 y los 19 años de edad, a los y las adolescentes, enseñándoles a resignificar el amor, el amor de pareja, ese amor romántico. Háblenos un poco de esa metodología, porque cuando se llega en estas edades, 14, 19 años, ¿cómo se abortan esas temáticas? Temáticas como la menstruación, temáticas como derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo llegar a reconocerse, a conocer el cuerpo y realmente generar ese respeto? ¿Cómo es esa parte metodológica para lograr un impacto en las y los adolescentes? Bueno, el programa consiste en una herramienta que literalmente es una maleta, es una maleta que está cargada de experiencias y cargada de emociones con diferentes piezas, donde nosotros lo primero que hacemos es llegar a esos docentes que juegan un papel fundamental en la formación de estos jóvenes y formamos durante dos días con unos talleres intensos a los docentes en estas temáticas que mencionas, en el manejo de las emociones, en el rol que juega la menstruación, que solo mencionar la palabra para los jóvenes se vuelve un tema de burla, un tema de asco, de fastidio. Entonces, queremos a ellos enseñarles qué papel juegan todas estas emociones y todos estos procesos que vive la mujer en el tema del amor y del respeto y de los valores y de las relaciones de pareja y cómo debemos los jóvenes, los hombres, cómo deben comprender ese proceso que está viviendo esa mujer en ese momento y cómo lo deben manejar. Entonces, nosotros llegamos a los adolescentes, perdón, a los docentes formándolos en todos estos temas para luego desarrollar los talleres con los jóvenes. Formador de formadores, dejar ese conocimiento instalado en esas regiones, entrar, intervenir, pero que se quede ahí el conocimiento. Que se quede y eso es maravilloso que podamos ahora contarlo, que ya realizamos toda la fase que habíamos proyectado implementar, pero que ha sido tan exitoso el programa que esas secretarías, esas instituciones educativas nos han dicho yo quiero continuar, no me quiero quedar solamente con este grupo con el que con el que lo trabajamos, sino que estos jóvenes se conviertan en replicadores a los demás grupos, entonces desarrollamos la maleta, una cantidad de maletas adicional para poderla dejar en esas instituciones. ¿Por qué dirigir este programa no solo a mujeres, sino decir de manera decidida queremos que los hombres estén aquí, que las y los adolescentes estén juntos en las mismas aulas hablando de estas temáticas, viviendo este taller? Porque definitivamente, como lo hablamos, esto es un tema de cultura, esto es un tema de formación desde la familia y no es algo que digamos, es que la mujer es víctima de violencia o la mujer fue violentada porque se lo merecía, porque ella hizo X o Y cosa que hizo que la violentaran, no, es un tema de educación a los jóvenes, a los padres de familia, a los adultos responsables y a la sociedad en general y a los niños, desde los niños, un niño que está viendo en su hogar que una mamá golpea a su esposo, que una mamá le grita a su esposo, viceversa, que el hombre está tratando mal a esa esposa, pues es un niño que crece con un comportamiento que va a ir desarrollando y dice, este es el común denominador y así es como funciona la sociedad, ese es el niño que se va a ir luego al colegio a golpear a sus amigos o a gritarles o alzarle la voz, no solamente el niño viendo eso en la pareja, el niño que está recibiendo todo el día ese maltrato por parte de sus padres o de sus cuidadores, pues es el que va a crecer con este, con esta problemática y es lo que nosotros queremos atacar desde la adolescencia. Aquí para finalizar es invitar a hacer esas alianzas interinstitucionales, esos espacios mágicos maravillosos que se construyen, se co-crean y que permiten realmente hacer un mundo mejor para todos, para todas. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Paola, y definitivamente como lo dices, la importancia de la articulación, cuando nos juntamos podemos hacer más.